Yo tengo saco. Yo tengo saco. Yo tengo saco. Yo tengo saco. Bien, buenos días, con un aplauso. Estamos de playa nosotros en esta ocasión, en la federación, estamos de playa en el proyecto GORI, estamos de playa en este curso que se inicia en este día. ¿Quién ha venido por primera vez aquí? ¿Ustedes no conocían de instalación? Ah, bueno, la instalación sí, pero hacer curso es la primera vez. Yo digo, por primera vez que nunca han estado aquí. Cuatro personas. ¿Deben? ¿Cómo es el cubo? ¿Verdad que sí? ¿Se imaginaban que el fútbol era así? ¿Nuestro fútbol dominicano era así? ¿Se imaginaban así o no? Diga. Sí. ¿Se imaginaban que era así? Ya sí. Ah, pues todo eso es importante. Así que un aplauso para ella. Vamos dentro de pie, vamos a cantar. Quisieramos ayer, mes al cero, nuestro brazo, comida, emoción. Y derrumban las brazos del pecho. Salve el pueblo que tremido y fuerte, a la guerra Madrid se lanzó. Cuando el peligro reto de muerte, sus cadenas de esclavo rompió. En un pueblo, su tierra merece, se se suave, se se riece, en su pecho la llave acudece, que dentro del heroísmo vivir. Así que me llora en tu boquita y cara Siempre arriba la gente alzada Que se vuelve mil veces y nada Otras cantas felices amadas Y te damos las gracias por todas las cosas que nos da Gracias por el conocimiento, Señor Gracias, Señor, por la vida Gracias por nuestra familia Gracias, Señor, por el fútbol Gracias, Señor, por el instructor que nos manda a la FIFA Gracias por la FIFA Gracias, Señor, por nuestra federación Por nuestras asociaciones, por nuestra provincia Gracias, Señor, por cada uno de nosotros que estamos acá Buscando el conocimiento para llevarlo luego a nuestros jugadores Gracias, Señor, porque nos permite estos momentos de gloria Gracias, Señor, porque nos permite ser elegidos Porque nos permite ser escogidos Porque nos permite estar entre los grandes Gracias, Señor Señor, te pedimos en este momento que nos ilumine Te pedimos en este momento que nos proteja Que proteja a Pancho, el instructor Que proteja a la federación Que proteja a toda nuestra familia Que proteja a la FIFA Que proteja el fútbol, Señor Todo lo ponemos en tu mano Para que este aprendizaje llegue a nosotros como tiene que llegar Gracias, Señor, por el sol Gracias por la lluvia Gracias por la tierra Gracias por el juego Gracias por la diversión Y gracias por la formación Nosotros te damos gracias Y te pedimos, Señor, por cada uno de nosotros en este momento Por el personal que trabaja en el proyecto GOL Para que tú lo mantengas siempre firmes, Señor Para que siempre fortalezca nuestra federación Y te pedimos todo esto A ti que vives y reina por los siglos de los siglos Amén Amén, gracias, Señor Y también fue secretario general de la Federación Dominicana de Cuba En un tiempo, en los tiempos difíciles Ahí estuvo Ramón Rodríguez Y por eso es que él está con nosotros Dominicana de fútbol Buenos días, Sara Japa Administradora de este proyecto GOL Y las madres de todo aquel Que viene aquí a hacer curso de capacitación Porque ella es que le suministra los alimentos Y lo que ustedes necesiten Para que se sientan cómodos Aquí en este plantel Buenos días Que nos honra con su presencia El presidente de la Asociación de Fútbol De la provincia de Azoa Para que sea fiel testigo De qué manera nosotros desarrollamos Los cursos de capacitación En nuestra Federación Bienvenido, Apolinar Valdez Y la verdad que para mí Es un grato placer Un grato placer Y ustedes no se imaginan Cómo me siento Mi corazón rebosa de alegría Al poder presentar El profesor Que hoy nos honra con su presencia Y la verdad que me siento Más que motivado Porque Hoy se encuentra con nosotros Uno de los instructores Que tiene la FIFA En el fútbol playa Un hombre que ha tenido muchos logros Muchos logros Como dirigente En su país natal En Argentina Ha dirigido La selección de fútbol playa De Argentina Como por 11 años Hola profe Sí, 18 18 años Y en esos 18 años Ha tenido grandes logros Ha ganado Y ha perdido también Y ha perdido también Porque ha tenido La oportunidad De capacitar técnicos como ustedes En otros países Y algunos de esos técnicos Le han ganado En algunos eventos No ha perdido nunca ¿Eh? No ha perdido nunca Que nunca ha perdido No, ha ganado partido Y ha ganado experiencia Y ha ganado experiencia Obviamente Y le ha dado oportunidad a otros De que se capaciten Y Han tenido resultados En su trabajo Por eso nosotros hoy La Federación Dominicana de Fútbol Nos honra Y la FIFA Agradecer la FIFA Por enviarnos Un técnico capacitado Y yo tengo la seguridad Que nos va a suministrar A cada uno de nosotros Los conocimientos Necesarios Y básicos Para que nosotros Nos convirtamos En verdaderos entrenadores De fútbol playa Y antes de De terminar Con la presentación De este distinguido Personaje Uno de los ejes Fundamentales Objetivo fundamental De la Federación Dominicana De Fútbol Es la capacitación Si nosotros No tenemos técnicos Preparados Y capacitados No tendremos En el futuro Buenos jugadores Eso es lo mismo Que en la escuela Normal Si nosotros No tenemos un maestro Capacitado en la escuela Vamos a tener estudiantes Que no van a recibir El pan de la enseñanza Como deben de recibirlo Ustedes no se imaginan Como nosotros La Federación Dominicana De Fútbol De que manera Cuál es la forma De seleccionarlos A ustedes La Federación Dominicana De Fútbol Respeta mucho La parte institucional De la Federación Que la componen Las asociaciones De los pueblos Y ustedes Hoy están aquí Gracias A que sus presidentes Que sus dirigentes Los seleccionaron A ustedes Para que esté aquí Hoy Para que esté aquí Hoy Y aprovecho La ocasión Porque A veces Vienen participantes A los cursos De capacitación Y todavía ellos mismos No saben a que vienen Y nosotros queremos Que ustedes Ten claros Aunque ustedes Han venido En el día de hoy Aquí Al Proyecto Gol Su casa Porque esta casa Este Proyecto Gol Es de ustedes Los futbolistas Porque esto Se construyó Gracias a la FIFA Para El fútbol Dominicano Y nosotros Esperamos Que cada uno De ustedes No vinieran aquí A buscar La indumentaria A buscar Los tenis A buscar Lo que le entregamos Sino A buscar Conocimiento Y esos conocimientos Lo pueden aplicar En cada una De sus provincias Y ustedes Convertirse En entes Multiplicadores Porque el fútbol De playa Tiene que despegar Desde ya Despegar Y nosotros Teníamos que tener Entenadores capacitados Para poder Seguir desarrollando El fútbol De playa Hemos venido Dando opinión Hemos venido Desarrollando Eventos Regionales En cada una De la provincia Pero quizá Teníamos técnicos Empíricos Porque sabíamos Jugar fútbol Podíamos dirigir Una selección De nuestro pueblo Mentira Pero ahora si Yo se que van a tener Los conocimientos Necesarios Y básicos Para poder Ustedes Formar un verdadero Equipo de fútbol De playa En cada una De su provincia Y eso Que la federación Quiere Capacitarlo Para posicionar El fútbol Playa Porque el fútbol Playa Es una modalidad Que se está jugando Mucho En Centroamérica En Sudamérica En el Caribe Y nosotros Queremos Sacar una selección De fútbol Playa Que participe En esos niveles Pero queremos Contar con cada uno De ustedes Y estos cursos Se enmarcan Dentro del programa De desarrollo De la Federación Dominicana de Fútbol Por eso están Ustedes aquí En el día de hoy Y Dios Está con nosotros La verdad Que Dios Nos ilumina Y nos acompaña Porque nos mandaron Un técnico Con la experiencia Y la capacidad De Francisco Petrazo Francisco Petrazo Un técnico De la FIFA Con vasta experiencia En el fútbol Playa Y sin embargo Hoy Nosotros tenemos Ese manjar De técnico Aquí en República Dominicana Y lo hemos asumido Y lo hemos albergado Como nuestra familia Desde que llegó aquí Hemos hecho La verdad Una empatía Una amistad Se ha puesto Al servicio De nuestra Federación Para brindarnos Lo mejor de él Para todos ustedes Así Muchachos Nosotros le damos A todos ustedes La más sincera Y cordial Bienvenida A este curso Nosotros queremos Que le saquen Lo mejor De los provechos Que se convierta En un curso Interactivo Que al profesor Le pregunten Que lo asedien Con preguntas Que lo asedien Que él se dé cuenta Que usted tiene Un deseo De aprender Que ustedes No vinieron aquí A dormir Si no A buscar conocimiento A buscar conocimiento Y eso es lo que quiere La Federación Dominicana De Fútbol Y la Federación Dominicana De Fútbol Desde su nacimiento De su historia Siempre Para impartir curso Aquí Que todos Que todos Se conviertan En verdaderos Entrenadores De Fútbol Playa Nosotros tenemos Un país De sol Agua y arena La verdad Que si Nosotros somos Un país Privilegiado Privilegiado Más que muchos Países Porque hay países Que no tienen Playa Me decía el profe Que en la capital En la capital Donde él Trabaja No hay playa No hay playa Sin embargo Ellos tienen Un tremendo Equipo De Fútbol Playa Entonces ¿Por qué Nosotros no tenemos Si tenemos La oportunidad Simplemente ¿Qué necesitamos? A ustedes Los seres humanos Si nosotros Seros humanos Y nosotros Cambiar la mentalidad De lo que queremos Nosotros no llegaremos Nunca ¿A qué? A tener una selección De Fútbol Playa Y ser competitivo En esta modalidad Pero yo creo Que lo vamos a lograr Gracias por haber venido Que Dios los bendiga a todos